¡Nooo! ¡A las fuerzas del Mundial! Bueno, tienes chance en la repesca. Rayo de Barcelona. Repesca. Contra Pío. Octava posición, el siempre sorpresa y equipo guerrero… 1K. Séptima posición, para mí… Van a notar que tienen bajas. Van a notar que tienen bajas. Troncos. Tronquitos. Sexto. Creo que son un muy buen equipo, pero quizá… La temporada regular del Barrio no es tan buena, ¿sabes? Es lo típico, que luego en playoff lo hacen muy bien, pero en temporada regular, quinto, sexto… Octavo en el split que ganan, ¿eh? Por eso, por eso. Barrio es un equipo que puede quedar quinto y luego ganar la liga, ¿sabes? Mmm… Aniquiladores. Sexto lugar, Aniquiladores. Creo que la gente no es consciente del equipazo que tiene Gijantes, por cierto. Gijantes ya tenía un muy buen equipo y acaban de sumar a Marc Pelaz, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y ya tenían un muy buen equipo, eh. Gijantes, ¿eh? No me voy con la defensa, si no… Si tuvieran… Si tuviera quedado David López… Pero van a pillar un pick del draft y en el draft hay muchas cosas, ¿eh? Pero sí, es una putada. Les voy a poner quintos, de hecho, por eso mismo. Quinto, Gijantes. Voy a poner cuarto… Voy a poner cuarto al Barrio. Pero esto puede bailar mucho, la verdad. Voy a poner tercero… A X Buyer. Porque creo que además el split que fueron campeones quedaron… Me corregís, si me equivoco, quintos de temporada regular. Entonces, bueno, creo que es un equipo que se puede dejar algún partidillo que otro. Y bueno, tercero, segundo, por ahí. Segundo voy a poner a Ultimate Móstoles. Y primero, ni anulo Mufaripollas. Voy a confiar en mi equipo. A Porcinos. Creo que aquí, sinceramente… Esto tengo muchas dudas, ¿eh? Esto puede cambiar mucho aquí, tío. Esto va a ser detalles. Esto va a ser detalles. Hemos coincidido en el top 3. Todos menos yo. Estoy para hacer una locura, eh. Nada, nada. Estoy para hacer una puta locura, eh. No, Trono, no. Trono, no tuiteéis. Estoy en jornada de reflexión. No, no. Pío, Pío, no, no, no. No, 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 no. Un segundo. ¡Qué cagao, qué cagao, qué cagao! ¡Dios! Venga, va. Timo pocos huevos. Venga, va. Sube esta captura, Trono. Chúpame los cojones, tío. A ver, no pongas a Science ahí, que es lamentable, por favor. Bueno… De hecho, de hecho, de hecho, Trono… No, todavía no lo subas, que estoy en jornada… Ya está, pero si no dan tiempo… Es que iba a poner aquí al rayo, tío. No, joder, macho. Eh, 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 hay que hacerlo bien, Trono. Pero es que estoy en reflexión, coño. Ni siquiera lo he podido ver. Esa es… Ya la subí yo, tío. Trono, borra ese y sube este. Borra, 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 borra. Bueno, yo creo… Yo, sinceramente, sin ánimo de ofender a nadie, Yo es que pienso esto, tíos. Es que si no, ¿a quién pones último de la Kings League? ¿A Science? A mí me gusta más el equipo de Science que el de Pío. Lo siento mucho a la gente del chat, que se ofenda. Es mi opinión, tío. ¿Qué queréis que os diga? Este equipo viene de quedar último y sin ganar ningún partido. Coño, pues tampoco es una locura, ¿no? Kuni, lo he puesto en décimo. Sinceramente, no me lo acabo de creer mucho. Puede pasar, pero es que ¿a quién pones último, tío? A Troncos, pones último. A 1K. 1K… ¿Cómo quedó 1K en la última liga que jugamos? Séptimo, octavo… ¿Qué queréis que os digáis?